bueno pues a frankie lópez un saludo para todos aquí estoy tratando de cocinar ahora que ya nos van a cerrar oficialmente aquí en este en jalisco mi pregunta sería para ustedes ustedes qué opinan de esto será un poquito dramático lo que están este haciendo o debería haber estado viendo más que seguíamos en las reglas de poder estar lejos de cada uno y pues abrir y estar no se esté cuidando pero aquí les voy a enseñar aquí mis amigos de tequila de olvido me mandaron este un tequilita los teclitos dije hey para disfrutar aquí el encierre que vamos a tener saludos de any de para echar una tequilita bueno pero si me gustaría saber ustedes qué opinan yo opino pues un tequilita para estos días y a ver a ver qué hecho a ver cómo nos va con este encerramiento a ver cuánta gente lo tomado lo va este obedecer pero miren nomás allá atrás la vista que tenemos allá de arandas en este bonito día yo sé que vamos a pasar por esto lo más pronto posible pero hasta entonces mira salud con este tequila al olvido no sé si es bueno para el coronavirus pero mejor prevenir que lamentar estamos y con cuidado para para todos yo sé que estos momentos la verdad va a ser muy muy trabajoso si ya lo son este en toda seriedad ojalá nos podemos apoyar unos al otros especialmente a para toda la gente que que sé que van a pasar por unos tiempos demasiado demasiado difíciles poder ayudar a nuestros vecinos aunque sea con frijoles huevos con lo que cada uno podamos yo yo mi parte es la verdad he comprado frijoles y unos huevos así donde he estado dando a personas que que conozco jaime salucita bueno déjala suavecito lo que me gusta de este tequila no tan fuerte y muy bueno santiago un saludos una saludazo saludices buenas desde allá de michoacán saludos a michoacán hoy es una pregunta ya michoacán como se la están pasando por aquellos al lado saludos desde colima como extraño aranda si hoy colima también allá andan pasando por unas cosas muy muy duras la verdad este por lo que por lo que estamos este oyendo ya haces con unos tequilas encima y andas con unos no todavía penitas ahorita apenas empezando pero ya ya vamos tenemos que alcanzarlo ya es el último día va a ser el último día de 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 esto antes de que nos bloqueen con no sé si me van a poder bloquear también esto de los tequilas entonces pues mejor este prevenir este domingo de tequila saludos la verdad que que sí pero en toda seriedad por favor hay que apoyarnos unos a los otros a ver si este a ver muchas personas que van a necesitar aunque sea para pagar su luz aunque sea para lo más mínimo aunque sea para echarse una comidita recuerden frijoles son muy buenos y este y la verdad pues no cuestan tanto y yo yo me compré les digo lo compré un de este grande para poder este apoyar de de poquito y ojalá que muchos lo hagan a este mi hermana mira cheli o sea de la que tienes allá mira saludita desde aquí mi hermana chica y mi hermanita muy grande ya invita a unos mejor si cuando sé cuando gustes mira listos y preparados bueno encerrados los vamos a tener que disfrutar porque ya no nos van a este no nos van a dejar ni salir por lo que están diciendo que si sales y si sale sin ninguna clase de de te van a multar sabe que tanto traen una de reglas de la fregada entonces mañana en 13 semanas estaremos viendo a ver cómo yo pensaba que no más iba a ser para salir para este guadalajara en esas áreas pero no ya ya había anuncios que se están pasando aquí en aquí en arandas y pues también nos están diciendo de eso a ver si yo por andar de mi totero a ver si no me llevan dos tres días ahí en la en la delegación este bueno pues un saludo y un abrazo para todos manténganse con cuidado recuerden que esto del coronavirus la verdad si es algo de verdad muchos yo sé que muchos lo cuestionan en lo personal a tengo muchas personas que sí que ya lo están pasando ahorita en california no aquí aclarando aquí en méxico en lo personal en lo personal no conozco a nadie pero en california definitamente y las personas que lo están pasando pues dos tres de ellos si la pasaron muy graves y tengo amigos en en este new york donde tienen amigos donde si ya en este fallecido la situación está igual amigo la gente no entiende y hay muchas personas en la calle pues sí pero también la gente tiene que sobrevivir yo pienso que el gobierno deberían de apoyar más en eso de que dicen que ahora tienes que andar con cubrebocas pienso que también deberían de apoyar a la gente pues para que traigan cubrebocas a la última también la cosa es de que una cubrebocas no te dura para siempre entonces este y ahorita subieron mucho mucho las cubrebocas me estás hablando de 10 15 pesos no cualquiera puede andar este pagando eso cada cada día este bueno eso es mi humilde opinión pero miren aquí traemos el barbecue que ni lo sé usar apenas estoy aprendiendo esto es de barbecue de humo ahí traigo adentro un pescado no se los enseño porque no lo tengo pero esté aquí queriendo aprender cómo cómo usarlo porque se ve que vamos a estar un poquito más más encerrado más que más que antes bueno pues un saludo y nos veremos el rato y recuerden no quieren echar un tequila livianito bueno muy bueno como dijeron hace rato y yo ando aprendido no todavía no bueno pues ahí estamos hasta la otra